Hola, hoy vamos a tener más vidas que los gatos, que solo tienen 7, ya que con este truco obtendremos 255 vidas en el arcade Mr. Do, en concreto en la versión de Taito. Lo que hagáis con tantas vidas ya es cosa vuestra, podréis estudiar más de una carrera, tener más de una pareja o lo que queráis, que os va a dar tiempo, hasta esto os podría valer para terminar el juego. Para hacerlo de momento lo que hay que hacer es matar a todos los enemigos de la primera fase menos a 1. En total son 5, con lo que mataremos a 4, que es algo muy fácil. Los podemos matar con nuestra bola mágica o tirándoles piedras, muy bestia este misterdo, que brutito eh. Lo importante viene ahora, tras quedarnos con 0 vidas lo que tenemos que hacer es matar al último bicho con la bola para más tarde suicidarnos con la piedra, que muerte más horrible pensarán algunos, yo pienso lo mismo, pero esto nos regala las 255 vidas que he prometido.